Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta y venimos con Saco, vamos a venir otra vez con Saco porque para mi es el personaje que más roto me parece o uno de los más rotos Y bueno, quiero traer a Saco aparte porque quiero traer el objeto que no lo he tenido todavía, la daga del furtivo Que muchos sabréis, bueno pues si no sabéis ahora no tiene CD, lo único que le han puesto una carga más en vez de ser para que se cargue en tres campamentos Tienen que ser cuatro, con lo cual aunque limpies una parte entera de la jungla siempre te va a faltar un campamento Así que vas a tener que invadir dos veces y aquí el más bajar se ha dormido Madre mía, porque no me da cuenta tú, me ha dormido también, si es que el empanamiento es real Vale, vale, la putada es que me han visto pero es que quiero el blue, no sé, soy muy cabezón a veces Vale, pues vamos a dar toda la vuelta Como tenemos cajitas La putada es que no vamos a poder aprovecharlas bien, pero bueno Es un suscriptor tú Y otro más Se ve que son una prima de suscriptores Ay Dios mío, es la primera vez que me encuentro grabando, o sea grabando, a ver, jugando de normal me encuentro a veces Pero grabando creo que nunca Bueno, grabando, llevo como 6 partidas jugando a saco con 5 subrenders, 3 de ellos al 15 Y la otra que Que no fue su render fue que uno de nuestro equipo se fue a CK nada más de empezar la partida No le di a FF, o sea, no le di a Remake porque pensando que iba a volver pero nunca volvió Así que estoy un poco hasta los huevos de grabar a saco porque quiero enseñaros el tema del machete No me gusta hacérmelo de primeras porque pierdes mucho daño Comparado con comprarte la primera parte del smite, la parte de daño Pero claro, estoy por hacérmelo ahora de primeras Por lo menos para que os pueda enseñar como funciona el objeto Porque es que de verdad Estoy un poco cansado A mí me gusta hacérmelo si una partida sería normal Sería de segunda Porque ya os digo, pierden mucho daño, eh En comprándote el machete Aunque luego a la larga sale bien Porque son dos ítems O sea, te puedes hacer dos ítems en un momento Pero claro, eh Como tienes que invadir, eh Tontos veces que tienes que invadir Pues te jodico, me han puesto un guard ahí Lo que voy a hacer es, voy a hacerme esto primero Ahí subo al 3 Por si acaso luego se apetece Le apetece que ir a por mi blue que está ahí, por cierto Míralo Vale, a ver si viene alguien Subo al 3 ya igualmente Sago un nivel, así que Míralo, vos irse a tomar por culanda ¡Hola! ¡Guapo! ¡Me ven aquí! Vale ¿A dónde vas a ir? Yo me quedo aquí esperando ¿Lo matas? ¡Alta flash! Tienes que matarlo Vale, perfecto Vale, vale, vale Perfecto Bueno Está sin vida, eh Qué pena no tengo el ignite Porque ahora mismo le tiraba el La Q, el la E y el ignite Pero bueno, vamos a ver Vamos a ser buena gente Los suscriptores, loco No hay que abusar Vamos a portarnos bien No hagamos el tryhard de riño Sí, pero sea un tryhard Sí, lo seremos No es preocuparse Pero quiero traer el machete Ese Ambrosio De la daga del furtivo Ya os digo yo Que De primeras No lo recomiendo Porque pierdes mucho daño Sobre todo si vas a enfrentarte En duelos O sea Como el tío tenga La primera partida Y tú tengas eso Te vas a echar a llorar Porque te falta daño por un tubo Pero bueno Y diréis Saco ¿Con qué ves mejor? Se ve Yo sigo pensando Que la build que traje la otra vez Es sin duda La que más me gusta Por lo menos En mi estilo de juego La que más me gusta Metes una Metes un crítico por detrás Y guansoteas a la de car Si no la ha guansoteado Con la E lo matas Y acaba de morir Sion explotado Cuidado que te mueres Madre mía Eso sí que es vivir al límite Vale Voy a hacerme esto Joder Se había bugueado Personaje Me da una rabia A veces los picuchillos ¿Quieres pegarle a la espalda? Pero me está pegando A parar el cabrón Pues nada Vale Hago esto Ya digo yo Que La cosecha oscura Aunque la hayan nerfeado De como estaba en el PBE Sigue estando para mi Muy fuerte con saco Y diréis ¿Qué otra vez más tiras Poder ir con saco? Es que a mi la cosecha oscura No me gusta Porque hay que cargarla Y tal Pues bueno Os recomendaría O electrocutar O depredador Depredador también va muy bien Con saco Por el tema de entrar Con el depredador rápido Por el tío Y meter el básico Así que no Voy a pillarme esto de primera Así que ya está Voy a pillarme otra espada Porque es que me va a faltar daño Igualmente va a faltar daño ¿Eh? Que digo yo Que no es lo mismo Que pillar la primera parte Del guerrero De la misma manera O sea llevo ya De subrenders Hasta los cojones Ay Me tiré toda la tarde ayer Grabando Grabe Tristana Y digo Va voy a grabar saco Venga Vamos a grabar saco Vamos a grabar saco Los huevos Dios mío De verdad Que asco De subrenders Tío En serio El subrender al 15 Me ha tocado mucho los huevos Yo pensaba que iba a ser divertido Y diréis Eh pero ¿Por qué no subes dos Subrenders al 15? Porque quiero enseñaros La mierda esta del furtivo Y no me da tiempo La cosa es que veáis El furtivo en acción Y no voy a traerlo En un O sea En una partida No sea normal Voy a traerlo En una ¿Cómo se llama? En el modo de entrenamiento Pero ojo Que son putas mejores Vale Estoy yendo guapo Dale caña Hola Sioncito Vale Vale Voy a coger la carguita A ver si le pego el básico fuerte Toma ahí Uh espérate Me mata eh No 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 Uff Vale Vámonos Que me mata al final eh Vale Eh ha muerto Zed Putada Así que Lo que pasa es que Se ha ido para abajo Creo Con lo cual Vamos a ir a por Vamos a instalar fruta Lo primero Perfecto Ahí está Nuestra fruta Y vamos a coger Nuestro blue Porque va a salir ya Ti 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 Nuestro blue Es especial Vale La verdad es que no veo a nadie Muchas veces cuando juego con vosotros Es muy cabrón eh Porque venís a buscarme Todo el rato Sabiendo que voy a invadir Y eso es mejor Espero que no Míralo Ay dios Que asco me da Vale voy a hacer como Que me voy por aquí A ver ¿Me veis? Verme Verme como salto Y nos vamos Mira que Me da una rabia A veces jugar con suscriptores Porque soy Me cago en la leche ¡Jame! Jones Niño Vale Igualmente me había visto Por el pin que había ahí Creo Vamos que son muy cabrones Ya pasamos de una vez No me dejan invadir Y seguro que estaba Curiéndole el malzajar ahí Al principio Porque como es suscriptor Sabe que voy a invadir Ay Así no se hace Hombre Cuando juegues contra Contra mí Dejadme invadir Dejadme hacer cosas Vale Eh Vale No la he perseguido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¿Verdad que no puedo robar? Joder Quiero haberle robado Por lo menos el blue Bueno A ver Por lo menos Nos estamos estompeando Lo agradezco Para que se alargue la partida Y ahora hacer una partida Esa de 20.000 minutos Y Y Será peor O sea Vale Llevo muy pocas marcas Ahora mismo Pero pocas 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 Vale Mira Está arriba Está arriba Perfecto Perfecto Si 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 me gusta Para arriba Y me dejas hacer Mi 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 trabajo Mi trabajo es Coger mis buffos Que antes no me has dejado Si lo bueno me deja coger el blue Pues lo cojo al red Ahora fijaos en el Tiene 4 cargas Eh El machete Ahora fijaos que pone 3 Y no tiene CD Con lo cual Ahora mismo me hago esto Y pondrá 2 O sea No es como antes Que tienes que esperar Eh No me acuerdo Si era un minuto Y algo Bueno Era Era Bastante tiempo Para que no pudieras hacerlo de golpe Como veis Ya pone 2 Y lo que voy a hacer Es cogerle los golem Porque De normal ya sabéis Que los golem se suelen dejar Incluso yo lo hago Porque tardan mucho tiempo en hacerlo Así que Seguro que están Lo cojo Y Incluso no voy a gastar la Q Porque no tengo mana Y no veo a Lux Si me puede venir aquí Me la lía Así que voy a guardarme Por si tengo que escapar Vale Perfecto Cogemos esto Perfecto Perfecto Oye ¿Quieres pegarle? Gracias Vale Vámonos A ver si no se va a morir Ay Que pena Vale Dios Si no más oro Gente Bueno Vamos a pillar Eh Quería haberme pillado esto Voy a pillar A puntas de velocidad Me sigo quedando en corto en daño Pero es que las botas de velocidad Me gustan mucho Podría haberme pillado Las La segunda parte Del Joder Del Del Drácter Pero como llevo la mierda esta Aunque me tengo que comprar La Drácter y el Joumu Las dos Las dos Las dos únicas cosas De letalidad que me compro Me compro Drácter y Joumu Y luego voy a crítico Con el tema de La trinidad Para aprovechar Cuando tira la Q De active La cosa es potenciar Al máximo El básico Por la espalda De eso se trata Así que bueno A ver si por lo menos Se alarga Un poquito Y podéis ver Aunque ya lo visteis En la partida del PBE Sigue estando igual Ya os lo digo Lo único que ahora Tras un poco más En coger las almas O sea ya Está un pelín nerfeadillo eso Pero bueno Uff Uy Que putada Vale Si Venga ya no se ha comido El fear Me cago en la leche No se ha comido El fear Y me ha matado Porque tiene el warrior Es lo que os he dicho Se queda muy por detrás En el tema de duelos Pero oye Pues que Si lo matáis Claro Matáis No tiene R Lo matan Lo matan Lo matan De sobra además Sin R A ver Caín ya sabéis Que pre-transformado Es un poco Ñordo A ver Me ha matado por eso Porque tiene el guerrero El guerrero hace mucho daño En el tema de duelos Lo sabéis por las veces Que lo traigo Por eso no me gusta Comprármelo de primera Porque el tema de duelos Es un poco mojón Y ese Z está más muerto Porque ese Malzahar sí lo juego Malzahar es uno de los pocos medios Que juego Para que lo sepáis Algún día si eso traeré Partida Si veis algo fuera de la jungla Cuando juego medio O eso A mí me viene un juego lux Me gusta El tema de tirar una R Y me está viendo He visto el ping Ya lo he visto El tío Está puñetero Estoy viendo Déjame Me quito suscriptor Si me estás viendo Eres mala gente Ya te lo digo Ja, ja Ay, Dios Vale Lo que me está costando Conseguir una marca No me deja, eh O sea, tengo que esperar A que se le cargue La jungla de abajo Macho, el tío Qué malo es conocerse, gente Qué malo es conocerse Ay Qué quiero eso De verdad Vale Joder, macho Qué pesado Vale Vale, yo quiero irme Pero bueno Si dices de luchar Le damos Vamos, si es que no tiene daño Compañero Espérate que va tanque Ay, Dios Que es un ecotanque A ver Si fuera eco normal Lo matábamos Porque recordad Que yo traigo eco En la jungla Pero es un eco Es un ecotanque Eso, compañero Sabes que ya no es viable A mí me gustaba mucho El ecotanque antiguo A ver No es viable En el sentido De que ya no haces daño Que hacía antes Es más de utilidad O sea, en sí Tienes que Solo haces daño Con la pasiva O sea, con la pasiva Básicamente Un poco Pero es que casi no haces daño Vale Esto para adiviar Debe ir para allá Pero vamos Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Estoy yendo Estoy yendo Los van a divear Si os quedáis Los divean A ver si llego Bueno Pues se pega este Vale La putada es que Sion es Estotanque Y claro Eco En sí A ver Aguanta mucho Pero es que Como veis No hace daño O sea, no tiene daño Ninguno Puto flaseador Usando mi counter Contra mí Eh Eh No Menos mal Que me ha saltado Si yo iba a saltar Podría haber muerto Se puede saltar ese muro Pero tienes que ponerte Justo en el borde Vale Vamos a ir a comprar Vamos a pillar ya El dractar Porque puedo Ah, pues todavía no Bueno, voy a pillar la parte esta Aunque luego Vamos a tener que pillar la yo Igualmente la vamos a pillar Así que Vamos a ir para arriba La putada, tíos Que no me dejan Coger La mierda Del De la última carga Tú Pero por lo menos Ya estáis viendo Como funciona el machete Es que Ya os digo Me lo dejo de segunda Si no me ha dado tiempo A grabarlo ninguna vez Pues surrender a 15 Surrender a 20 Y claro Es un poco jodiendo Acompañeros Vale Vamos a farmear un pelín Si nos podemos hacer mucho Aunque vamos bien de nivel No vamos mal Podemos ir ya a nivel nuevo Es sí Pero bueno Dentro de lo malo Digo para el tiempo Que hemos perdido No vamos mal de nivel Ten en cuenta Que nos queda toda nuestra jungla Por limpiar No hemos perdido mucho tiempo Pero como tenemos Toda nuestra jungla Pues Vamos a hacer cosas Vale Sigamos pues Vale Se acaba de transformar Cuando escuché ese ruido Se acaba de transformar Caín en el oscuro Que se escucha en la partida En plan de Cuidado que viene Por cierto Tengo que traer el top Y Caín Tanto el oscuro Como saco Como este no se va a morir Porque es un pussy Como Kha'Zix Ahí O sea Son los campeones ahora mismo Que son dominantes en la jungla Leasing Elis también Así que también Quiero tener un top Como el que traje De la Dos campeones para rankear De De la antigua season Antes de que terminara Para que veáis Los que para mi Son los que más fuertes están Y saco es uno de ellos Es lo bueno Que a mi me gustaba un montón Pero el tema de los tanques Lo dejo un poco En la mierda Pero el tema de la cosecha oscura O sea Coges una de carry Por la espalda En el late Y lo vas a matar Pero de un básico Me acaban de ver Uy mira que mire por ahí La ha matado La puta es que no tengo la Q Bueno mira Ha muerto La puta es que está esto que me ve Pero a ver si puedo coger una carga Que tenga algo por aquí Por favor Dime que tienes algo No tiene nada Así tiene loco Uy me está viendo Vale Se lo tiene todo guardeado Hola Déjame Vale Vamos a llevar este aquí Vamos a ponerlo aquí Y ahora no vamos al golem Para que se piense de que en verdad me voy Pero es mentira Ahí está ¡Por fin! Mi marca Ay Dios Que bien Uy podemos matar a estos Pues vale Entro Tú mueres Madre mía Mira la E para ti Y el INAI básico para ti Como me gusta repartir Que ya tengo daño compañero Que me he conseguido el objeto ya De quitarte la jungla Vale Claro Me dice que no tengo daño ya Ahora ya la tengo Mira Me compro esto Y ahora dentro de nada Me pido otra vez la Yeomu ¿Sabes? Así Rapidísimo ¿Lo mata? ¿Lo que haces compañero? ¿Por qué no sé yo? ¿Lo hubieran matado? No se va a quedar ¿Verdad? Vete a ver si se queda a pusear Se queda a pusear No Vale Vale pues Uy que pena se queda allí Voy a dejar una caja aquí A ver si vienen a por él Tiene la caja ahí La caja La caja No pero tira para la caja A ver si lo puedo parar No lo mates Que mi amigo Vale Van hacia abajo Vale Pues nada Van hacia abajo No me voy a poner a space chequear Porque es que no tenemos guard por ahí Y me pueden O sea Me puede tirar una R Malzajar O esperarme ahí Me la harían Madre mía Vale voy a poner una caja aquí Pues si vienen La cosa siempre es robar Jueguenla siempre que podáis Y con el tema del Del machete Pues os viene bien Yo digo que intentar Pillarlo de segundas Y Malzajar viene para acá otra vez Porque tiene algo Un guard por aquí o algo Pero vamos Voy a poner dos cajas Para que una le quite el escudo Y sigue para adelante Se come la siguiente Y si no pues muere ¡Ay! Que te he pillado ¡Ay! Que yo soy perro viejo Compañero Me conoceréis Pero no sabéis Todos mis truquitos Jajaja Ojo el macho Línea Línea donde no estoy Línea que muere Mira lo bueno Es que hemos tirado La primera torre Y aquí hay un ping Pero como una catedral No paran de guardear Hacen bien eh Mira Se nota que son suscriptores Porque guardean Un montón de ping Y A ver si me da tiempo Venga ya tío ¡Ay! Me va a matar Porque he gastado La mierda de la R Había gastado la R Para esquivar la Q Pero me ha aguantado Al final la Q Bueno Tenemos ya esto Y nos sobra dinero Ahora mismo eh Nos sobra bastante dinero Con lo cual Esto no lo vamos a pillar Ya digo yo Que paso del smite Diréis Se ve renta Pasar del smite Como vamos solo a pegar Un básico El rojo No lo aprovechamos Con lo cual En todo caso Pillar el azul Pero es que tampoco Prefiero directamente Pasar del Del gasto de dinero Del Del smite Para hacerme daño Y esto van a morir Espérate Lo mata 3 Madre mía 3 lo mata Madre mía 3 Se ha marcado Se ha cargado Vale Estoy yendo compañeros Ahora ya Mira Cuando tenemos ya Yomu Y dirá Ya empieza El saco Cuando coja la cosecha Ya está No haces nada más Matas solo Ven por la luz Ven Toma por la luz Eso por la luz Por guardearme Malditos Que sois unos mamones Tío no me digas No me digas que se sobrevive Yo estoy tanqueando Pasar Vale Cojones Nos va a ir a un toque Por favor Lo que quita Es que Ya os digo yo Que quita un montón El saco Lo he dicho Lo veo muy fuerte Ya digo Si queréis Si no queréis Solo la cosecha Porque no os gusta Usarlo con el Con el depredador Y si no os gusta tampoco El depredador Ya usarlo con el Con el electrocutar Pero vamos A mi Lo que más me gusta Sin duda Es cosecha oscura Con diferencia Porque encima Puedes cargarlo O sea Puedes matar a uno Coges otra carga Y puedes coger a otro No me mates A Fresh Está por ahí Vale Mira Uy Mira las carguitas Mira esas carguitas Ay Qué bonito es Cuando Uff Sabéis lo que significa Que está aquí en abajo Y seguro que está Mi blue fuera Con lo cual Blanco y en botella Significa que mi blue Está aquí Claro que sí Esto es para mí Esto es para mí No saco tanque Si fuera el saco apeto Todavía Pero eres el saco tanque Así que esto es mío Compañero Vale Vamos a bajar por ahí Si lo he visto Está por ahí en medio Mira lo Ahí está Parecía que venía para acá Pero no Venga vamos Señor eco Vamos a liarla Dímelo Tunear no A ver si se confía Se acerca un pelín Oh Compa Te vas a morir Y en cuanto sale Se come el fear Vale Pues No hay tiempo de llegar Si le llega a dar el básico Tenía la cosechita Ahí cargadita Es que ahora lo voy a perder Está por aquí No Vale Pues nada Vámonos Uh no 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 Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Madre mía No ha tenido más suerte Porque no ha podido Porque no ha podido Píllalo Uh Cae por aquí Cae por aquí Ven aquí Ven 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 Me cago la leche Ven aquí Que venga usted Hombre Dios mío La hostia que le he dado Vale Ven aquí Anda Varus Madre mía Fijaos La hostia En el minuto que estamos El delete que le meto a la de carry Ya os digo Pillar lo que os digo Pillar el drag tar Pillar la yomu Por el tema de entrar bien con la Q Y luego pillar el brillo Aunque no salgáis la trinity al final O sea O la Pilláis el static antes Y luego os pilláis la trinity He dicho El brillo por el tema de Usarlo con la Q Para que se cargue con la Q Y metas el básico Pues Metas un mega super básico La putada es que luego Sion Se hará tanki Y entonces si me aguantará el delete Pero bueno No es nuestro focus Aunque vas a morir compañeros Si vas a morir Si tengo un Vamos Vale Madre mía Vale Así vamos a por el señor Malzahar Se va Se fue La han visto Pero no sé por dónde Vale Oye ¿Cómo que ve mi caja? Vale Ven aquí Ay Seguro que tiene guard Jad de guardearme No guardéis Hacéis mal No hagáis caso a lo que os digo Vale Si no me tira la linterna Yo no tengo Q Mira Se lo lleva Yo solo quería la carga Que por cierto Si muere No lo tenéis que matar vosotros La carga La carga se coge igual Recordad que también son los minions vuestros Los cañon Tanto los vuestros O incluso vuestros compañeros Cuando mueren Sueltan almas Pues si veis que de repente mueren Hace una pentakill el equipo enemigo O mata O yo que sé algo Pues podéis pasarlos Y recoger las almas Porque las almas de los campeones Valen más Vale Por lo menos está largando la partida Y está siendo una partida entretenida Ya sabes que a mí me gusta Traer dos partidas entretenidas Que muchas veces solo puedo traer su render Pero porque no tengo tiempo Aunque como hoy sí he podido tener O sea ayer tuve tiempo Pues yo tengo tiempo para grabar Os puedo no traer una partida Que dure Veinte minutos Por lo menos si que sé Dejar Que os entretenga un poco la partida Y así veis Habéis la deal En el late game Por si se alargara más de la cuenta Sabéis que os tenéis que comprar Aunque digo yo Que es como todo Lo dicho Vaya Peso de Q Me acabo de marcar Me he pegado total costarazo Que me he hecho daño Ven aquí Vale Dejadme en paz vosotros Vale Voy a coger la carga primero Vale Venir Venir Jodio Uh Esa viene La mato La mato Ahí está El básico del poder Gente Uy la E Tengo la KS No hombre no Era mi KS Vale Eh Vamos a tirar esto Espérate Mira yo dejo al clon Pegándole a la torre Mientras maté esa Sion No 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 Vale No te escapes hombre Uh Dios He gastado la Q Para pararle A ver eso no lo hagáis Gastar una Q Para parar la opción Porque luego no podéis escapar Uh Se va a dejar Que buena gente Eso no se suele ver Es que dejen una pentagill Madre mía Esto parece la Saison 1 La Saison 1 La Saison 2 Si se hacía Es que eso yo lo he hecho Es decirle coño Ya es una A ver si fuera una rank A lo mejor no Porque estás cabreado Estás perdiendo Pero es una normal La verdad es que ha sido majo Ya sabemos a quien tenemos que dar honor A la eco Yo normalmente siempre digo Que si estoy jugando una normal Y el tío se ha hecho una cuadra A no ser que vaya Que eso condene la partida Y que vayáis a perder Pero no nos van a hacer nada Pues Coño ya que lo ha hecho Déjalo al pobre Que le hará ilusión Interar una venta Vale Si me da tiempo Hola Ven aquí Ven aquí Cobarde Tu es un cobarde Malita sea Vale a ver si Ven aquí Me llevo un shutdown La puta R deluxe El support ¿Sabes? El buen support Bueno la mata ¿No? Que la mata Vamos y la mata Perfecto Y me da un shutdown Bien riquito Así que esto Así que esto Mira el Sion ¿Sabes? No puede ir más tanque Pero porque se ha hecho casi toda armadura Se ha hecho toda resistencia ¿Eh? Lleva el La puerta de resistencia mágica La máscara O sea La El Hielmo adaptable Creo que se llama Y luego La coraza Esta El corazón de hielo Vamos No se ha hecho nada de daño Esto va a aguantar Esto sí que es un tanque en condiciones Vale Debería haberme pillado el smite azul O sea El guard azul Por esto mismo No, no Muere igual ¿No? Que muera yo Pero él muere Debería haberme pillado el smite azul El guard azul Por esto mismo Porque claro Malfajar es uno de esos campeones Que tira la R en la boca Y te stunea Y esto es que hacen luchando Madre mía Y sé que morís todos Uff Menos mal Que ha escapado La R del Varus Vale ¿Te escapas? Si te tira un hachazo Se escapa Porque le da velocidad Tira un hacha Vale La ha hecho al revés Se ha tirado Ha tirado Ha tirado La cimitarra Antes de que le metiera En el low Vale A Trinity Lo he dicho Y ahora me hago El filo infinito Podéis Si queréis Dejar la Trinity O sea Te pillas el brillo Te pillas el static Te pillas el Filo infinito Y luego te pillas la Trinity Pero bueno Ya cuestión de gustos Lo bueno Es que está haciendo Una partida entretenida No está haciendo Un mojonaco Estos de Varus 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 No, no, no ¿Para qué quieres Superar el cap De velocidad de ataque Si yo te puedo matar De casi un básico ¿Para qué? Oye Es una Coincidencia Pero La otra vez Que jugué con saco Con esta Bill Fue un Varus AD Carry Que me decía Que era Ilegal Lo que estaba haciendo ¿Os acordáis? Si no habéis visto Esa partida A verla Por favor La risa Me pude pegar Y se murió Era la R Pensando que se había muerto La putada que hay con la R Es que si te meten un daño Aunque te metas luego en la R El daño sigue estando Por ejemplo Si te meten un Ignite O sea Tú te metes en la R Pero el Ignite Te sigue haciendo daño Es parecido al O sea No es un Zonias en sí Si no es como que desapareces Pero te sigue Te sigue haciendo daño Donde estés Vale Madre mía tío Lo que aguanta Por favor Quiere morirse ya Bicho grande Nada que no eh Por favor Muérase Dios mío Ala Espérate con mi clon si quieres No veas tú Lo que aguanta el bicho es Full Full resistencia Que se está haciendo Vale Voy a hacerme esto Que me da otra marquita Oye ¿Qué quieres? Gracias La putada es que es un mojón Pero bueno A este Este Dragón A saco le viene de perlas Por el tema de entrar con la Q Pero de perlas Si tu compañero Te está metiendo en un fregado Bueno Se están metiendo en un fregado Que no se han ido Donde se van a meter Pero bueno Vale Vamos a vender esto Lo he dicho El smite No lo quiero Sinceramente O sea Es que lo vendo Total ya Para el minuto de la partida En la que estamos No me renta Sinceramente Ya lo que quiero es daño Yo quiero meter a un tío Por la espalda Y Que pase eso Que muera Vale Bien 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 Vale Vamos al Nasercillo ¿Qué os parece Chicas? Que tengo que ir al clon Aprovecharlo Vale Vamos Me parece que el clon No va a llegar Clon No No llegas Clon se ha muerto En nuestros corazones Vale La putada es que yo no puedo tanquear Aunque en nada tengo el clon otra vez Es lo bueno de tener la R esta La runa esta De tener la R de cada nada Vale Esperamos Y Ahora Ahora Perfecto Vámonos Metes el crítico por la espalda Y el esmaid Ya está Vale Vamos a ir A seguir Farmeando Porque nos hace falta Bastante todavía Para la trinity Pero ya os digo Esta es la build Enseñando otra build entera No me lo puedo creer Esto es incredible Incredible Que mira lo que aguanta Tiene el tío 300 de armadura Ya os digo Que esta build Es para Deletear Lows O lo que son Low level O sea Los tanques De estos Están un siglo Matarlos Va bien El otro Ya cuando lo oyes Ya esté más tarde Lo que no sé Es que se está comprando Resistencia Con caín oscuro A ver No está mal Pero digamos Que para su composición Ahora mismo no es lo óptimo A ver si lo mata Mi caja Por cierto Y diréis ¿Por qué no es lo óptimo? A ver Va Tienen un tanque puro Que es el Sion Que ya aguanta De por sí Y pierdes un poco Luego en el tema Del late Pierdes el daño Pierde A ver Sigue haciendo daño Pero pierde Ese del Ete Que tiene tan bueno Porque Un caín oscuro Que lo tengo que traer Por cierto A caín oscuro Ya lo traje en el PB La última vez Vaya hostia Un caín oscuro En el late Quita un montón Con la W Sobre todo se hace full daño Pero el problema Es que se está haciendo El Se ha hecho Que no es malo El baile de la muerte Para que le quiten menos Lo que pasa es que No sé O sea Yo Me suelo pillar daño Puro Tomar Reviento Pero bueno Supongo que querrá aguantar Un poco más En verdad Si te doy cuenta No tenemos tanques en sí Bueno Tenemos al Bueno Es que no coño No tenemos tanques Tenemos al Al eco ese Al eco tanque La puta Eco tanque Es que en sí No es ni un O sea No es que lo haga mal Pero es que tampoco Es que sea lo óptimo Fijaos la W El daño que le ha hecho Draven Vale A ver si me da tiempo Llegar Pues si no Se me van a morir Uy la Lux Lux Ven Ven ¿Quieres? Venid Hostia Ay Dios mío ¿Dónde está Baru Por cierto? Uh está ahí Barucito Ay Dios Me ha pillado Me va a matar Me va a matar Porque me ha pillado El La E Antes de tirarme Con la R Madre mía Lo va a matar Al final Lo ha matado Mirad lo que aguanta Es que Eco tank Y 3 Contra un Sion No lo matan Se cura Se cura más De lo que lo van a hacer El tío se va Vale Seguramente O se vaya O se queda ahí Ha puesto Hasta ahí Ha puesto Hasta ahí Fijaos la vida Que tiene Sion Y fijaos a Eco Lo que os digo El daño Es que Lo va a matar Sion Pero lo que os digo Que el Eco tank Ya no sirve O sea Le nerfearon Le hicieron Lo mismo Que le han hecho Alguien fue El último Que le hicieron Bueno A Frick También se lo han hecho A Galio Le subieron El ratio de AP Pero le Le bajaron La base Se va a ir Pues se fue No quiere jugar Con nosotros Yo quería ir A saludarle Pero no me dejan Oye Lo bueno es que Tenemos ya Un montón de cargas De la cosecha Mola cuando pase Y hace el sonidito Que se coge Vale Si viene alguien Por aquí Mientras puse a Draven Y tiramos la torre de abajo El problema que está No se que hace Si puedo Vale Joder El macho Con los flasher En serio Me cargaba Al zahar ¿Eh? Para ayudar a gente Que flashea Mira como lo he dejado A un básico más Vale Bien Bien Tenéis que pegarle Al caín Si no Para matar A todos Bueno Tenemos al eco tanque Confiemos en el eco tanque Me parece que el eco tanque va a morir ¿Qué haces loco? Si te había puesto la lin Madre mía Te había puesto la linterna La torre esa creo que la pierden Tienen dos Hay dos super minions Y como supongan hacer eso seguro La pierde A ver si se les molesta Aunque muera Si molesta Le cae a torre Coño lo ve Molesta eso Y yo salgo dentro de poco La torre es fuera Bueno os quedo la torre nada más Vale Vamos a pillar esto Lo siguiente Lo que Me preguntáis mucho ¿Qué hago? ¿Qué hago ya cuando estéis full minions Sobre el dinero? A ver Si vais perdiendo Que no es el caso Fijaos como tenemos la base O sea en plan de De torres Compras un ZZ Lo pones para expulsar una línea Luego vuelves y te vuelves a comprar Al objeto normal Si no Lo que suelo hacer yo Con saco Me pillo un bailarín Bien guapo Y aquí dime que hay alguien No Me pillo un bailarín Vendo las botas Y aunque pierdas un poco De velocidad de movimiento Como tienes la Yomu Y el El bailarín Te da velocidad de movimiento Pues Pues mira Y te va a dar Más crítico Con lo cual Chachiruli Aunque por la espalda Le vas a dar igual Pero por si le pillas Por si imaginaos Que no le das por la espalda Pues porque le pegues igual Ves un daño Que diga el tío Por favor No Así pillo más Zajar Corre Saco Corre No Saco no tiene amigos Para eso Bueno Vamos a tirar esto Pam 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 Y pam Vale Saco Saco Vale 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 ¿Dónde estás? Ahí está ¿Dónde estás? Que manda a mi clon La putada es que yo no tengo vida Pero bueno Me han matado Está siempre puseando arriba Es un problema A ver Va a tardar un montón Porque es un tanque O sea No hace daño Pero si se pone a tanquear La torre La tira Mmm ¿Qué con esta vida? A ver ¿Puedo salir y matar a uno? El problema es que luego El que venga Me va a matar No tengo tanta vida De momento ¿Dónde vas colgado? Madre mía Va a morir Ay Dios mío Echo tanque A un duty Vale Solo defienden yo creo Ahí arriba Así que sí Perfecto Vale Vamos a coger el blue Y así viene alguien por aquí A coger su blue O a defender el top Las dos cosas me valen Y me viene Uy el Varus Varus ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vas a morir Vale Vamos a quitar los minions Para que no active la caja Vale Vámonos Uy que viene este Vale Vamos a hacer como que nos vamos Ahí ha flaseado No clon No te chives Me da una rabia Cuando quieres hacer eso Con el clon Porque el clon Te sigue el puñetero Vale Hay que quitar el Varus Ay Dios Ha flaseado La he colado El tío tan ansioso Digo ¡Ah! Te mato Siempre podéis hacer eso Os pegáis al muro Hacéis como que Vais a saltar el muro Y vais para otro lado Normalmente suele colar ¿Eh? De vez en cuando pasa eso Que flasean Te echan la risa Sobre todo cuando invades Haces como que te vas fuera Pero te metes dentro de su jungla El problema es que En early Dura tan poco la Q Que no te da casi tiempo Y mi equipo Se acaba de inmolar Vale Siento que ahí Pero C Se ha decidido matarte No me deja coger La Q Felito sea Vale Vamos a hacernos el enlazor ¿Sí? Ya tenemos Tenemos al tanque ahí ¡Ay mi eco tanque! Como te quiero Vale Dale Dale caña Me encanta cuando están los dos sacos ¿Sabes? Full build Dando de palos Así que Voy a hacer eso Voy a vender las botas Lo que os digo Y me pillo el bailarín Aunque también podéis pillaros el ángel Lo que pasa es que Pide mucho la velocidad De movimiento Y a mi me gusta tenerla Así que por eso me gusta más El bailarín Así que nada Madre mía Una full build De full build O sea full entera De vender ya hasta las botas Se ve que te está pasando Compañero Increíble De verdad que lo agradezco Porque no veas Se ha estado Lo he dicho ayer Ya Los que estáis en el discord Sabréis que lo dije Pero estaba ya hasta los huevos Pero hasta los huevos Tenemos ya un 80% de crítico Así que si Si por casualidad No le pillamos por la espalda Le vamos a pillar igual Vamos a pegar Casi seguro un crítico Y con el tema De la runa esta Vale ¿Dónde está Caín? Aquí está No pero lo veo Vale No lo mata mi clon Ja 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 Me va a matar el clon Desflotando Vale Terminamos ya Yo creo Si una vez que matabas a Caín Si En la partida Esta partida básicamente Se resume A ver quién Quién guansoteaba más Si Caín o yo Lo que pasa es que Caín se ha hecho al final tanque Cosa que yo creo que ha sido lo que Lo que la final le ha costado un poco Si hubiera hecho más daño Seguramente hubiera hecho más Porque ya tenían un tanque El Sion Pero bueno, pues Bueno, mira Si estáis viendo esto, gente Suscriptores Pues bueno, os mando un saludo Y que ha sido un placer jugar con vosotros Ya sabéis Y bueno, ya os digo Si queréis jugar conmigo Esto sí porque ha sido partida normal Pero bueno, digo Si queréis jugar conmigo O sea, jugar conmigo Que juego persos con vosotros Tenéis el Discord en la descripción Siempre lo tenéis ahí Es gratis Lo podéis tener hasta para el Bob Y ahí es donde pido Nix Cuando digo Voy a jugar en LAN En EOS En LAS no puedo Pero si sois de LAS Os hacéis cuenta en LAN Aunque sea nivel bajo Me da igual Porque jugamos personalizadas Entre nosotros Y como han cambiado las runas Ya no hay problema de runas Y eso Lo he dicho Está en la descripción Es gratis Tenéis el Discord Así que os podéis meter Y podéis hablar conmigo Jugar conmigo Y a... Bueno, es que así Es un trato más cercano Así que nada gente Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si sois nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartidme el vídeo Por las redes sociales Y comentar el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Teo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.